Este es el momento en que un atacante llega al Museo Judío en Bruselas. La imagen borrosa en la entrada es el cuerpo de una de sus víctimas. El hombre carga su rifle Kalashnikov y abre fuego. Las personas que están en el interior no tienen ninguna oportunidad de escapar. Pronto el hombre empaca sus cosas y calmadamente se aleja del lugar, dejando un saldo de tres muertos y un herido que murió después en el hospital. La policía investiga ahora los motivos del atentado, pero se baraja la posibilidad de que se trató de un ataque antisemita. La policía espera que la publicación de este video ayude a atrapar al sujeto que continúa prófugo.